Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Marimar Rabbits. Vale, he estado viendo el mapa y voy a ir rapidito aquí al progresos de iglú, que ya sabemos donde hay dos de los bloquecitos. Y este es caza de caperuzos ignios, que nos hemos encontrado con dos, así que voy a hacer este vídeo lo más rápido posible. Y vamos a dárselo. Necesita cuatro bloques, así que sabemos donde hay este más el del otro árbol. Ya tengo ahí dos, así que perfecto. Vamos a soltar. Recoger, colocar. Vale, otro está en el árbol ese de ahí. Era en este de aquí, ¿no? No, ¿dónde era? He visto... Este de aquí era aquí. Vamos a hacerlo rapidito este vídeo, o trato de hacerlo rapidito este vídeo, porque me interesa. Vamos a darle al de... El ígneo. Que es este. Caperuzos ignios. ¿Qué les pasa a esos caperuzos ignios? ¿Le han fastidio sus vacaciones, a que no? Podéis deshaceros de al menos tres caperuzos. Vale. A ver, esto de aquí... Mira, tenemos otro. No lo había dado a este, pero ya estaba fuera. Así que perfecto. Vamos a coger estas monedas por si luego se regeneran. Que nunca sobran. Tengo tres mil. No está nada mal, la verdad. ¡Ey! Colocamos y veo ahí al otro. Pues venga. Mato al caperuzo, ya que voy por ahí. Pude haber matado el del otro. Vale. Tenía que haber cogido las moneditas antes. Vamos rapidito. Sin mucha dilación. Vamos a emitir esto. Eeeh... Uno. Al menos dos de estos. Estos eran débiles a la quemadura. Vale. Vamos a ver... Un momento. ¿Qué sparks? Los sparks. Me voy a quedar con este equipo. Vale. Eeeh... Este es el de ataque de salpicadura. Vale. Y el spark... Este... Por este. Vale. Yo creo que ya está. Porque no tengo el de acelerón de fuego. Yo creo que puede estar así. Entonces... Vamos allá. Ah... Hay otro aquí. Kakito. Vale. Con Edge me voy a subir. Activo el acelerón de salpicadura. Entonces... Me hago esto. Venga. Golpeo dos. ¿Y este qué? Es que no le golpeo al... Al otro, ¿no? Pero por ciento... ¿Y a este? ¿Si le doy sí o sí? Hombre, si le doy sí o sí... O le golpeo, ¿eh? A ver... Con esta... Y con este. ¿Qué hago? ¿Con cuál salto? Voy a saltar con... Con la Rabbid. Sí, voy a saltar con la Rabbid. ¡Oh! ¡Qué perros! ¡Yaj! Vale. Pues vamos a activar... El ataque de salpicadura. Y vamos a darle a este. Vale. Y con Luigi. Y vamos a darle... Porque este es un 50%. Así que... No le voy a dar. Muerto. Y... Por si Last Flies... Me activo esto. Y... Creo que me voy a asegurar... Y voy a darle a lo de las... Espaditas. Anubion de espadas. Y ya está. Qué rabia me acaba de dar esto. ¡Qué rabia me acaba de dar esto! Luigi, ¿hasta dónde llegas? No llegas a subir. ¡No! Innecesario completamente. Innecesario completamente. Vamos a darle... A esto. No llegas a... Tal. 50%. Y con este. Como ya ha gasto... Tal. Con Luigi. Es... Acelerón. Acelerón. Sí, fácil. Pero le ha liado un poquito. El disparo que le dieron a Luigi... No lo pudimos haber ahorrado. La verdad. La verdad sea dicha. Pero bueno. Primero... Esto... Lo he hecho. Vamos a coger esas moneditas. Y... Vamos para acá. Y que me den aquí. Vale. Vale. Abrimos el cofre. Y que nos llevamos... Progresos en el iglú. Ha recibido una moneda del planeta. Vale. Genial. Vale. Vamos rápido a las batallas de los otros dos. Uno estaba aquí arriba. ¿No? Aquí, aquí, aquí. Es nivel 13. Así que... Vamos a coger estas monedas que luego se regeneran. Y perfecto. Y el otro estaba abajo, creo, ¿no? Donde... La banderita. Ah, no. Sí. Bueno, pasando la banderita. Derrótalos a todos. Vamos allá. Punto primero. Vamos a... A curar. Sí, vamos a curar con esto. Son cuatro, pero veo tres. ¿Dónde está el cuarto? Allí al fondo. Vale. Con... Edge. Un acelerón. Vamos a dejar a este expuesto. Vamos a sortear. Matamos a estos. Matamos a estos. Un poquito. Y me quedo tal que aquí. Con Luigi. Con Luigi, ¿qué podemos hacer? Con Luigi, si le disparo por aquí. A este no le mato. A este sí. Pues vamos a matar a este. Me activo esto. Y con... Rabbit Peach. A ese no le mato. Así que... Vamos a matarle con este. Y... Nada. A ver qué hace el otro. Si se mueve le golpeo con Luigi. Y ya estaría. Vale, perfecto. Oye, oye. Muy bien. 35 tal. Y un objetillo. Que logramos. Como eso siempre lo paso rápido. No sé si me han dado más objetos. Vale. Te lo indican después. Vale. Y vamos a por el otro caperuzo ígneo. Y... Vídeo cortito, ¿eh? Vídeo cortito. Que me quiere ir ya... A la camita. Vamos a por este. Me quiere ir a la camita. Lo subo rápido. Mientras se está subiendo el anterior. Y... Y ya está. Por hoy bastante... Hemos completado bastante este mundo. Derrota a los lobos solitarios. Derrota a dos. Vamos a... A seguir con este... Equipo. ¿Dónde están? Mira, tengo... Uno ahí arriba. Y otro aquí. Vale. Vamos con Edge... A saltar aquí arriba. Yo creo que podré, ¿no? No. Espera. Espera. A este... ¿Qué le afectaba? Que madura. Acelerón. Acelerón. Y no he activado nada. Así que si no le mato con esto... No le mato con esto. Así que... Vamos a darle con este. ¡Pum, pum, 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 pum! Y muerto. Aún tengo más movimiento, ¿eh? Ya no puedo saltar... Pero, oye... Pero si tengo a este palurdi aquí... Esto sería acelerón de salpicadura, como hubiese venido bien. Pues mira. Eso que se ha llevado. Este era débil al fuego, ¿no? Sí. Pues nada. Con este... Vamos directamente a... Tratar de conseguir el objetivo. ¡No le doy! Vamos a activar esto. No le doy, tío. No le doy de ninguna. ¡Qué burro! Vale, pues... Me voy a activar esto. Vale, pues creo que ya está. Resistente. Porque aún encima me puse... Bah. Pues nada. Voy a malgastar esto. Le voy a quitar la... Protección que tiene. Y vamos a darle. Ya está. No, no hay más. Crítico. Muerto. ¡Fua! De locos. Batallita superada. Creo que me llevaré menos estrellas. Tratos de estrella. Pero bueno. Pues vamos a entregar esto. No sé si ya me lo dan. Sí. Ya me lo dan. Así que nada, chavales. Lo dejo por aquí. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os hayáis divertido. Y nada. Una vez llegados. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. A vuestros amigos. Espero que os cuento en el siguiente vídeo. No me falleis. 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 No me falleis.